Ahora vas a poder mostrar tus productos en la vidriera que más vende. Sé parte de Ofertas Peatonal. En estos 47 años de Canal 9 que felicitamos y acompañamos, celebramos esta iniciativa que tiene que ver con jerarquizar nuestro perfil, que es nuestro perfil comercial, nuestros centros comerciales de asilo abierto, el más importante que es el de la peatonal, y bueno, continuamos con otros, así que tiene que ver con jerarquizar nuestro perfil comercial, y consolidarlo definitivamente. Así que la verdad que celebramos todas estas acciones que tienen que ver con la articulación pública o privada, así que con gran satisfacción acompañamos a Canal 9. La idea es darle oportunidad a los pequeños anunciantes, igual dar oportunidades a cada uno de ellos, integrarlos de alguna manera al mercado a través de un medio tan importante como es la televisión. Ah, bueno, se va a integrar también el tema de las redes sociales, ¿no? Así es, bueno, es una iniciativa de Lisandro, creo que vale mucho eso, ¿no? Integrar Facebook con Canal 9, o también hacerlo por Twitter. Creo que, bueno, es la televisión que se viene, ¿no? Twitter, Facebook, creo que es un... No hay un solo medio, sino son muchos medios juntos, ¿no? Hay un solo mensaje distribuido por diferentes medios, o un solo contenido. Bueno, esto va a salir todos los mediodías. ¿Cómo va a ser el anunciante que quiere sumarse para poder integrarse a este mensaje que llega a la gente, ¿no? En principio arrancamos con todo lo que es los anunciantes de peatonal, para después extenderlo probablemente casi con seguridad en corriente sobre Junín, y después hacerlo en los distintos paseos de resistencia, nosotros llegando a los anunciantes de la peatonal exclusivamente, y después comunicándose con teléfonos y mail que aparecen en la promo del canal. ¿Va a trascender a través del tiempo, Alejandro? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Hay muchos programas de pequeños comercios que tienen mucho... A ver, que hoy por hoy se está dando en las diferentes redes sociales, inclusive en el propio YouTube. Hay muchas empresas pequeñas que han crecido a través de la venta por YouTube, por Internet, así que, bueno, es un poco eso. Nosotros queremos también darle oportunidad porque hay nichos importantes en los comerciantes minoristas. Es muy simple, Julio. Tienen que venir la gente que quiera estar en una oferta peatonal, aunque no sea de la peatonal, porque ya está sucediendo con el alcance que tiene el canal, tiene que venir hasta aquí, hasta el canal, y decir, quiero participar. Acá lo vamos a atender, o Darío, o si estoy yo, lo atiendo yo. Y los costos que pone Belcanal en esta franja horaria realmente tienen un descuento sustancial muy interesante, que se acerquen y averiguen los diferentes tipos de planes. Pero, además, la grata sorpresa que ya tenemos es que ya quieren que nos extendamos a cinco días para el Día de la Madre, y todavía el programa no salió. Creemos que este tipo de propuestas, que es la primera vez que va a tener Canal 9 al aire, va a abarcar y le da realmente la posibilidad a todos aquellos pequeñas y medianas empresas que querían estar y no podían o le tenían miedo a los costos de televisión. Hoy Canal 9 les da la posibilidad de integrarlos a todos y darle un lugar. Pero, además de eso, Resistencia gana en contenido en cuanto va a tener todo lo que suceda en la peatonal. O sea, hay desfiles, hay actividades culturales, todas las actividades que se desarrollen y los personajes que tenga la peatonal también se van a ver reflejados acá en este programa.